Hola papi chulo Hola racún papi chulo Que bonito come el racuncito Wow Oye racún Oye papi chulo Se me hace muy extraño que siempre vienes solo Y nunca traes tu familia Que onda con tu familia No tienes familia No tienes hijitos No tienes racuncitos por ahí Que traigas alguno Pues para que me lo prestes Para jugar con ellos Siempre vienes tu solito Nunca traes pareja Nunca traes tus hijos Pues que onda contigo Hola hola Que onda contigo Que onda contigo Ay venias hambriento Todos los días comes Y todos los días vienes hambriento Devorando tu pollo Devorando tu pollo Pareces un osito de pelfa Mira nomas Que belleza Bueno este racuncito Este racuncito No parece racún Parece un oso Por eso se me hace tan gracioso Y tan bonito Porque hasta Me dan ganas así De pasarle la mano Por Por el lomo Para alisarlo Porque miren Y anda bien limpio Hola racuncito Anda bien limpiecito Se ve que el se baña por ahí Y me está Mel sabe que estoy aquí Pero me está ignorando Ay que comelón No le vas a dejar nada A la zorra No le vas a dejar Al gato Ahora viniste solo Ahora no trajiste al gato No trajiste invitados Que onda Que paso Pues hoy vino solo Hoy no Hoy no No veo al gato Por aquí Mírenlo Mírenlo Como disfruta De su De su cacerola De pollo Ya agarró confianza Ya se le quitó El miedo Ya no Este Ya no se asusta Cuando me ve Incluso ayer Cuando le iba a tomar Video Este Le hablé Que viniera Y se me acercó Y se me acercó Bien cerquita Pero bien cerquita Como a tres Cuatro pies Y luego pues Yo no estaba Yo no estaba prevenida Y no tenía nada Para darle Cuando observó Que no tenía comida Pues se fue Y luego pues Fui y le traje la comida Y de ratito volvió Y se dio Y se dio su festín Y pues ahorita Ya estoy aquí Bien cerquita De con él Como a Como a unos ocho pies Cerquita Pero se me hace bien Extraño Que es bien Comelón Se come Todo lo que le pongo Le pongo dos Cazuelas llenas De pollo Y él se las sacaba Mírenlo Y ya está Se sentó Ese chiquillo Ya se sentó Qué confianzudo Y ya se Ya se jartó Y miren Le da sed Ya va a tomar agua Allá le tengo Su sartén de agua Para que tome agua Porque Los animalitos También toman agua No pues Este racún Me tiene fascinada Me tiene súper encantada Porque En todos los años Que tenemos aquí Viviendo Nunca Este Nunca los había visto Así de día Yo Los había escuchado Que salen de noche Pero Ya te vas Y no das las gracias Ya se va Ya llenó Ya comió Ya se sació Y ya se fue Bueno amigos Pues corte Like este video Y chau chau Adiós